Música Paso las noches llorando y tomando cerveza Abrazando y besando tu foto y tomando cerveza La tristeza me está destrozando y tomando cerveza Mi vida sin ti ya soy yo, otro tomando cerveza Tomando cerveza te quiero olvidar Tomando cerveza y no he podido Tomando cerveza y te vengo a cantar Y ahora si vengo un poquito bebido Tomando cerveza te quiero olvidar Tomando cerveza y no he podido Tomando cerveza y te vengo a buscar Dijita te pido que vuelvas conmigo Música Se me hacen los días eternos tomando cerveza Hablando con puros borrachos tomando cerveza Mi vida sin ti es un infierno tomando cerveza Brindemos por ella muchachos tomando cerveza Tomando cerveza te quiero olvidar Tomando cerveza y no he podido Tomando cerveza y te vengo a cantar Y ahora si vengo un poquito bebido Tomando cerveza y no he podido Tomando cerveza y te vengo a buscar Dijita te pido que vuelvas conmigo Música Música